Bienvenido a nuestro canal. Antes de comenzar nuestro video, no olvides suscribirse a nuestro canal, abrir sus notificaciones, dar me gusta a nuestros videos, y compartir nuestro video con sus seres queridos. Tla y Jalil caminan de la mano por las calles de Estambul. Sila y Jalil dieron un largo paseo por las calles de Estambul tomados de la mano. Este día romántico causó un gran revuelo en los sitios de revistas y las redes sociales. Todo el mundo habla de las vacaciones especiales de la pareja y este evento ha recibido mucha atención. De la mano en las calles de Estambul, Sila y Jalil se convirtieron en la pareja famoso del día. Aquellos que siguen a Sila y Jalil entienden que los dos tienen una relación muy cercana. Con cada paso, el vínculo entre los dos se hace más fuerte. Sus sonrisas, besos, abrazos y largas miradas muestran a todos que aman mucho Sila y Jalil. La pareja, que demostró disfrutar mucho del clima soleado, se abrazó y sus corazones continuaron latiendo. Sila y Jalil caminan de la mano por las famosas calles de Estambul. Sus paseos son seguidos constantemente bajo los ardientes rayos del sol, bajo su mirada amorosa. Los rostros sonrientes de la pareja atrajeron la atención de la gente que lo rodeaba. Fuimos testigos de sus sonrisas, amor y conversaciones románticas bajo el sol. Al mismo tiempo, pasaban el rato atractivamente en casi todas partes. Después de un tiempo, la pareja fue a uno de los famosos centros comerciales de Estambul. Hicieron compras juntos y se compraron regalos especiales. Después de los regalos, se vio a la pareja yendo al restaurante. De hecho, se ha observado que Sila y Jalil pasan el resto del día viajando y hablando. La pareja, que cuenta con millones de seguidores, quedó expuesta al intenso interés de sus fans quienes les tomaron fotografías mientras caminaban por la calle. Todos alaban el amor de Sila y Jalil y expresan la belleza de su amor. Los sentimientos de la pareja causaron un gran ambiente en las calles de Estambul. Las revistas comenzaron a publicar noticias sobre la marcha de Sila y Jalil. Fotos deslumbrantes de sus momentos especiales vuelan por el aire. El amor de la pareja ha tocado a todos con un profundo sentimiento. El romance de la pareja se extiende por las calles de Estambul. El amor de Sila y Jalil comenzó a aparecer en los titulares de periódicos y revistas. El mundo de las revistas comenzó a hablar sobre la historia de amor de Sila y Jalil. Los amigos cercanos de Sila y Jalil dijeron que a pesar de que la pareja se separó recientemente, todavía se enamoran y respaldan el amor que tienen. Los dos nombres famosos dijeron que tratan de mantener su relación en secreto, y que son felices cuando están con la persona que aman. Mientras Sila y Jalil deambulan por las calles de Estambul, obtienen el apoyo de aquellos que aman el vínculo romántico de la pareja. Mientras Sila caminaba con flores en las manos, atrajo la atención de las personas que la rodeaban. Mientras La y Jalil caminaban de la mano por las calles de Estambul, se reían y hacían el amor con los famosos silbidos de Estambul desde lejos, pasando entre los vendedores de dragán que vendían varias frutas de todo el mundo, divirtiéndose. Viendo las actuaciones de artistas callejeros, comprando en el bazar y asistiendo a eventos culturales en varios lugares. Respiraron el aire de las calles de Estambul, dieron paseos bajo el sol y regresaron a sus hogares añorando Estambul. La pareja, que disfrutaba compartir sus hermosos días con recuerdos tan especiales, comenzó a tomarse fotos especiales de vez en cuando. Estas fotos, tomadas de las calles de Estambul, llamaron la atención no solo de la pareja sino también de todos los que la rodeaban. La pareja no dudó en mostrarse frente a las cámaras y posar en cada rincón. Han llegado buenos días para Jalil y Sila. Deben estar listos para que comience una nueva vida. Estas dos personas, que están unidas por un amor y un respeto infinitos, se abrazarán estrechamente por el resto de sus vidas. Con la alegría infinita de los hermosos días, ambos serán muy felices. Aquellos que no se suscriban a nuestro canal, no olviden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y darle me gusta al vídeo y compartirlo con sus seres queridos. Nos vemos en el próximo vídeo, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!